Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla el Juan Atarote en esta ocasión haciendo una nueva tirada que se llama Pagar a su Karma y esta tirada es para todo aquel que ha estado interactuando con alguien que le ha jugado sucio Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú tienes aquí el haz de bastos, la justicia invertida, el 5 de oros y el 7 de copas Con el haz de bastos aquí, yo veo que esta persona que te pudo haber jugado sucio fue alguien que cuando entró en la vida tuya Empezó en una nota positiva, o sea, entró con el pie derecho, yo siento que esta persona te dio la luz verde Porque había química, o sea, yo siento que había mucha afinidad física, sexual y la conexión estaba bastante intensa O sea, bastante caliente, bastante encendida aquí, o sea, yo siento que esta persona encendió tu fuego O sea, que básicamente te encendió la chispa, te hizo sentir viva o vivo, o sea, como que te hizo un efecto levantamuertos O te encontró el punto, o te encontró el botón, o sea, yo siento aquí que esta persona básicamente te llegó profundo Porque había mucha compatibilidad física entre ustedes dos, o sea, también siento que era una persona como alegre O sea, alguien que estaba en gozadera, o sea, como una persona que le metió acción y diversión a la vida tuya Y en general yo siento que empezaron con el pie derecho y se van bien en la cama Ahora, el asunto que llevo aquí con la justicia invertida es que había un desbalance, un desequilibrio, o sea, como una desarmonía Es que la balanza se estaba inclinando más hacia el lado pasional, o sea, hacia el lado de la gozadera O sea, yo siento aquí que este individuo no estaba llenando tus expectativas, o no te estaba dando lo que tú querías O simplemente lo que te estaba dando no era lo que tú te merecías O sea, porque llevo como una sensación aquí de injusticia, ok Así que tú pudiste haber sentido que esta persona estaba siendo injusta contigo, que te estaba dando un trato malo, ok O sea, como que te estaba tratando mal, o simplemente negligencia O sea, tú sentías que esta persona estaba siendo negligente contigo Y eso lo digo por el cinco de oros, o sea, llevo una energía aquí como de carencia O sea, esta persona no estaba llenando tus expectativas, ni estaba tampoco llenando tus necesidades emocionales O sea, es como que esta persona simplemente estaba haciendo algo que te estaba hundiendo O que te estaba como reprimiendo, o te estaba afectando tu autoestima, ok O sea, como que te estaba afectando fuertemente porque es como si esta persona estaba gozando mucho contigo Pero no estaba haciendo más nada que eso, ok Y tú podías sentir que tú no te merecías ese trato En cuanto a él hoy ya se refiere, o sea, yo le veo como una persona aquí que le gusta mucho el tema de la tentación O sea, de la seducción, de estar llamando la atención O sea, es como alguien que quiere gustar, ok Que quiere gustarle a todo el mundo Que quiere que todo el mundo le quiera, que todo el mundo esté bajo su efecto O sea, es alguien que tiene una opinión muy alta de sí mismo En el sentido de que esto es alguien que se considera que es irresistible, ok O sea, se considera que es tremendo partido Y que todo el mundo le desea, o todo el mundo le quiere, ok Y yo siento que si este es un hombre especialmente Cuando ustedes salían juntos Tú podías notar que tú llamabas la atención más que este individuo O sea, que nadie estaba compitiendo por su atención O sea, nadie quería quitártelo Era todo lo contrario, yo siento Era a ti que los hombres te deseaban y te querían O sea, todos los hombres estaban en ti Y este individuo estaba como que esa O sea, como que sí, yo no con esta mujer, pero ¿y qué? O sea, tú me entiendes O sea, yo siento una dinámica así como bastante desequilibrada Incluso psicótica O sea De los dos que más opciones tenía y sigue teniendo eres tú Lo que pasa es que este individuo te está tratando así Y también te quería hacer pensar que él o ella es tan cotizado O sea, como que todo el mundo le desea O sea, eso era como una pantalla, ok O sea, eso era una ilusión óptica, ok La que este individuo pretendía vender Así que yo siento como una energía extraña en esta persona Realmente O sea Pero vamos a ver si este individuo va a pagar o no su karma Tienes aquí el 9 de copas El loco El 8 de oros invertido El papa La reina de copas Y el 6 de oros Mira Con el 9 de copas aquí Realmente yo siento como que esta persona Sí, es alguien como que está diciendo Que le gusta mucho El tema de la gozadera De estar gustando Y también le gusta mucho el tema De la gratificación O la satisfacción instantánea, ok O sea, esto es alguien que tiene como un aire Edonista, ok Aquí con el loco Yo veo que este individuo además Tiene una actitud de a mí que me importa O sea, de yo voy a hacer lo que yo quiera Como yo quiera Cuando yo quiera O sea, a mí no me importa Y básicamente este individuo Tiene este asunto De estar buscando Siempre O sea, es como alguien que siempre Está empezando de cero O sea, como que siempre Está tomando un nuevo rumbo y dirección En su vida Porque siempre está buscando Placer O sea, es alguien que está en una continua Búsqueda De placer O sea, de disfrutar Su vida Ok Y aquí con el 8 de oros Invertido Yo siento también que esta persona Si, es alguien así como medio bohemio O es alguien como que también No le gusta la rutina La monotonía O sea, no le gusta siempre estar haciendo lo mismo O estar siempre con la misma persona Con la misma gente O sea, como alguien que no se puede quedar quieto Ok No puede estar en un solo sitio No puede estar tranquilo O sea, no le gusta Se aburre fácil Ok Busca placer continuamente Y es alguien que se aburre fácil Es alguien que no le gusta Que lo controlen Ni que lo posean Es alguien que no quiere Deberse a nadie Básicamente Y con el papa aquí Al lado de este 8 de oros Que es a lo que él o ella Le estaría dando la espalda Y tú Tú puedes decirme que pare Pero no voy a parar Te voy a seguir diciendo No me importa Aquí yo veo que Este individuo No No quiere invertir En el compromiso No quiere invertir En O trabajar En nada Que sea Tradicional Ok O sea Es como alguien Que tiene esta patilla Al compromiso Alguien que dice No al compromiso O sea No se quiere comprometer Pero para nada Entonces Por aquí Con la reina de copas Yo siento aquí Que tú En un principio Pudiste haber sido Como muy empática O empático Con este individuo O sea Que tú estabas viendo Como este individuo Andaba por ahí Ok Tú estabas viendo Como este individuo Andaba por ahí Eh Gozando su vida Ok Andando y saliendo Con otra gente Y tú estabas aquí Sentado Sentado Eh Observando Todo Como que Ok O estaba tratando De hacer eso Porque en el caso De alguno de ustedes Yo no siento que Este individuo Ni siquiera Ha llegado a ese nivel Sino que es alguien Que cree Que puede llegar A ese nivel Y tú estabas aquí Sentada O sentado Observando a este individuo Intentando entablar Eh Alguna especie de conexión Con otra persona Ok O sea Para algún de ustedes Yo veo que Como muy relax Como que Pss Y Eh Realmente Para otro de ustedes Yo veo como que Esta persona Está casada O sea Como que esta persona Tiene una relación Lo que pasa Es como alguien raro Porque por aquí Se le ve Eh Que se aburre Fácilmente Que necesita variedad O sea Que necesita mucha gente Diferente Continuamente Entonces Es como alguien Que tiene un permiso O sea Como que le sueltan La soda Para que vaya por ahí Ok O sea Que puede ser un Matrimonio así Como de polígamo Y cosas Y aquí Con el 6 de Oros También veo Esta persona Como despilfarrando Ok Como gastando Dinero Ok Como dando Dinero Pagando Dinero Regalando Dinero O sea Como que va por ahí Dándole dinero A todo el mundo O este individuo Dispone de un capital Que usa para Gozader Y fiestas Y placeres O sea Como que va a algún sitio No sé Como un club No sé Pero hay alguien Que anda como Repartiendo dinero O sea Nada Entonces ¿Cuál es el karma De esta persona Finalmente? Yo siento que ese es su karma O sea Estoy alguien que tiene Un vacío Existencial Y que tiene Como este delirio De que todo el mundo Está por él o ella O que se puede conseguir A todo el mundo Y básicamente Lo que está haciendo En realidad Es para Es como gastando Mucho dinero Ok Mucho dinero En gente que No están en el o ella Realmente O sea Esta persona Lo que es como Una presa Fácil Y está así Como regalando dinero Yo no sé También El karma De esta persona Fácilmente Podría ser Que este individuo Después que te Soltó O sea Que cogió por ahí Ok Quiera Retornar En la vida Tuya Como que quiera Reintegrarse Especialmente Si esto es alguien Que tiene la costumbre De ir y venir Ok Pues yo creo que En algún momento Aquí como que Te da la espalda Y te suelta Y tú está viendo Como está por ahí Andando Tratando de ligarse A otra gente O si no En la vida real Que lo está haciendo Lo está haciendo Por internet O sea Como que chatea Con otra gente O lo que sea Y su karma Es que cuando quiera Volver a la vida Tuya Aquí Que venga Como a pedir Perdón A pedir misericordia Va a tener Que pagarte A ti Así de sencillo O sea Va a tener Que darte Algo tangible O sea Algo material Aquí Tú no ves Yo te batía Aquí Como con algo Material Que esta persona Va a tener Que darte O sea Como que va a tener Que pagarte Literalmente Para que tú Lo dejes Entrar De nuevo En tu vida Ok Así que Es muy interesante Tu tirada Eso es todo Para ti Bye bye Adiós